buenos días qué tal cómo están cómo se encuentran espero muy bien bueno se nos va la semana señores nos vamos con este acura tl es el cliente mira toño tengo un problema y que hay otro problema también que la ve está duro también el switch bueno tiene problemas en la llave a veces cuando ya la llave sufre desgaste entonces provoca ese problema entonces que conseguir otra llave señores para evitarse ese problema de estar cambiando el switch se puede desarmar y se puede limpiar y le queda cheque bueno cuál es el problema me se mira toño mi carro no trae luz de freno metro el freno no me deslaquea la palanca mire no le da cosa andar con su carro así entonces me dice yo uso que el método el método del palito mire usted mucho el palito y me de la que a la palanca ahí está mire ahí está el método del palito vea usted esto es nada más por una emergencia en algunos casos trae un hoyito acá en otro caso tiene otro hito por acá contiene la palanca acá arriba entonces usted lo puede escuchar mire para que no vaya a pagar una red que mover su carro para donde toño cuando otro mecánico otro taller levante la tapadera con un algo delgadito boom y lo pucha mire el método del palito 240 35 4889 7 vamos a ver qué es lo que está pasando con este carro